Bueno, nosotros acá estamos pidiendo justamente que se cumpla la ley 27.043, que, o sea, si bien está implementada la ley, nos falta muchísimo, muchísimo para poder completarla y que se llegue a los diagnósticos, que es lo que necesitamos en estos momentos. Los chicos, por lo general, es tardío cuando se llega a un diagnóstico, por lo general los maestros entre los 7, 8 años se dan cuenta, son los que llaman la atención y después recién de eso llega el diagnóstico. O sea, todos esos años son años perdidos para los chicos. La gente que no tiene una obra social cuesta muchísimo porque no hay centros que no cubran si no tenés obra social. Cuesta mucho, mucho, mucho esa parte. Rosana, ¿hay un desconocimiento o un conocimiento muy acotado de lo que es el autismo? ¿Qué es el espectro? Los chicos empiezan a... o sea, son chicos que por ahí no tienen una mirada fija, tienen conductas por ahí, no juegan con... le cuesta socializar. En mi caso, yo te puedo decir, el minero ahora socializa re bien, pero cuando llegamos a las terapias no socializaba para nada. Chicos que por ahí tienen muchas rabietas por nada, se frustran muchísimo ante un juego, le cuesta bastante eso. Ahí está, bueno. Decís, detección temprana, ¿en qué estadio se puede...? Mira, hay chicos que se lo pueden diagnosticar dentro del año, hay chicos que se diagnostican mucho entre el primer año y el segundo año de vida, que esa etapa es la principal para diagnosticar, y después, bueno, para de ahí para adelante, pero el diagnóstico se puede hacer al año y medio, sería genial. Y allí podemos ganar tiempo con tratamiento, decía, y todo lo que es el acompañamiento. Exacto, primero se va a un afono, a un psicólogo, quien te hace un test que se llama ADOS, y ahí podemos llegar a descubrir si el chico está dentro del espectro o no. Hoy por hoy, no llega a cubrir las necesidades del niño o la niña la escuela, ¿no? Hay un abismo tal vez ahí en lo que es la comprensión y la atención. Sí, en las escuelas también falta información, los maestros no tienen capacitación, incluso hoy iba a venir una maestra, pero bueno, no pudo llegar por su tiempo, les falta muchísimo, 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 lo hacen desde el desconocimiento. Somos los papás los que muchas veces les llevamos información, ellos se predisponen muchísimo, pero les falta, les falta muchísimo en ese tema. Después también el tema de las vacantes, que muchas veces dicen que no tienen vacantes los chicos, cuando no hay alguien que diga, o una ley que diga, tantos cupos, no la hay, pero te ponen eso antes de que nada. Las obras sociales nos cuestan muchísimo, nos llenan de papeleríos, tenemos que, todos los años, es llenarlas a fin de año, vamos al neurólogo, que nos dan todos los papeleríos, pidiendo todo el año siguiente para poder tener todo lo que es cubierto, fonodiología, psicología, terapia de familia, porque también las familias necesitamos muchísima contención. Después, bueno, hay chicos que hacen natación, que hacen quino, terapia, que hacen deporte, porque justamente también necesitan esa parte para poder desgastar un poco, que les hace muy bien. ¿Se agruparon a nivel regional o, bueno, vos estás disponible para aquella mamá o papá que está viendo la nota y dice, yo me quiero sumar al grupo, estoy atravesando la misma situación? Eso estaría buenísimo, que se sumen todos los que puedan, que se contacten conmigo, yo soy Roxana Sacani, me buscan en Facebook o en Instagram, que yo estoy a disposición. Yo lo arranqué hace muy poquito que me sumé, pero sí, sí, somos unos cuantos padres. Hoy estamos en pleno febrero haciendo esta convocatoria, ¿hay más adelante? Sí, en el 2 de abril vamos a tener otra. ¿Similares características también aquí en la plaza? Sí, 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 vamos a hacer, por ahora tenemos con una terapeuta de mi nene, tenemos intenciones de hacer algo acá en la plaza y después hacer una charla abierta al pueblo, a la gente.